Los que conocemos al puerto, ya en calidad de personas adultas, quizá no tenemos la mirada plástica del poeta. El poeta llega, observa, define, confirma y afirma, y dice, esto es así, es espantoso, o es maravilloso, así como sea, lo amo. Porque ha encontrado luces nuevas, ha encontrado algo que era suyo, ha encontrado aquello que dejé y cómo es que yo no lo había mirado. Y creo que eso nos ha pasado a todos cuando no habíamos mirado algo por estas razones. ¿Qué es para ti Haciendo el Puerto? ¿Cuántos poemas tiene Haciendo el Puerto? Haciendo el Puerto de Néamu, unos 30 poemas, pero de todos los que tocan el tema de Tampico, los que son Tampico serán unos 9, aunque tengo otros, verdad, sobre Tampico no están publicados. En los 9 podemos. Indicados a Tampico. A mí me gustaría que nos leyeras algo en Tampico, antes de continuar con esto, o que mejor para que el público te conozca un poquito mejor, algunas preguntas. Miren, hay un cuestionario que Marcel Cruz hizo para los escritores. Él lo hizo para él mismo y lo hizo cuando tenía 21 años. Es muy agresivo, es muy profundo, cala hondo. Y tiene unas preguntas que dicen, ay Dios mío, ¿por qué me preguntan esto? Yo no quiero decirlo, no quiero pensar en esto, no quiero pensar en la muerte, o sea, no quiero pensar en qué carácter tengo, no quiero pensar qué tan mago soy o qué tan mago no soy. Déjame leer un problema. Antes de tu cuestionario, es muy breve, pero muy bien. ¿Qué cosa nos va a salir del primer poema? Este poema, se puede decir, que abre el libro de Hacera Cuarto, lo escribí, el título original es Para Amar a un Cuarto, pero Arturo Castillo cuando me lo editó, le puso Al Cuarto y me gustó. Más obvio, más... El amor queda implicado. Y dice, sí, pero es Tampico, ustedes saben que estoy hablando de Tampico. Regalarle un olor, el color de una mañana, una lúcida melancolía, regalarle una pared en ruinas y tras ella, el jardín salvaje, el estallido de pueblos en el aire. Regalarle su propio rostro al puerto, enseñarle a encontrar gloria en sus miserias, regalarle su mismo viejo centro, de arquitectura vasta y calcomida. Regalarle el buen regalo de nosotros mismos, porteños herederos indignos del guapango y del furor surgido del misterio, vestigios que sonríen desde las pelarañas, rincones de Tampico Alto, donde las piedras siguen musitando. Regalarle los ojos que nos corresponden, ver en el puerto algo más que viento, que afales por el tiempo que se escapa y no atesora, y atesora a sólo muertes merecidas. Tener los ojos que ven el alma, el latido que asciende de lo hondo y dormida ahora indiferente en los descascarados edificios y en el prestigio vano de tiendas incontables. Ver finalmente el puerto que no vemos, el puerto que somos, y sin saberlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!